No te preocupes, caballo. De cosas peores has estado. Escala. Eso es. Es Lidia, quiere venganza, hostia. Venga, tú puedes. ¿Sabes qué quieres? Está demasiado empinado. Pero esto estaba igual de empinado. Y se lo sopló. Hola. Vale. Ahora sí que estamos aquí. Vamos a colocar un marcador. Vamos a vender todo. Tengo un montón de morralla. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver. Parece que ya está. Tengo que irme. Oye tú. La Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? Eh... ¿Qué es la Guardia del Alba? Somos cazadores de vampiros. Cazamos y destruimos a esas animales. ¿Nos convertimos en vampiros? ¿Qué es la Guardia del Alba? Allí donde las encontramos. ¿Qué es la Guardia del Alba? ¿Qué es la Guardia del Alba? ¿Qué es la Guardia del Alba? Le decimos que sí solamente para convertirnos en vampiros. Es que tengo todos los DLCs y hay un DLC concreto que tiene que ver con eso. ¿Vigilantes? ¿Guardia del Alba? ¿De qué estás hablando? Los vigilantes se dedican a perseguir adoradores de los Daedra. Ahora, ya me jodería que me lo diga un orco, pero... ...se enfrentan a vampiros. Esa es la razón de que nuestro líder, Israel, quiera recuperar la Guardia del Alba. No hay mejores cazabampiros. No estás en tus mejores condiciones para ser racista, tú, ¿eh? Que eres un orco. Que a ti se te discrimina a lo lejos. O sea, se te ve a un kilómetro y ya es como... ¿Matar vampiros? ¿Dónde hay que firmar? Luego por dentro. Que me coman un poco el cuello. Me interesa a ti. Plan. ¿Qué racista es decidir si él puede ser racista? ¿Que quede el cuello? Este... A ver... Vamos a ser sin... O sea... Que el racismo en... Existe para todos los bandos, ¿vale? Que yo lo entiendo. Pero quiero decir... En un sitio donde ya a ti te discriminan... Discriminar a alguien que discrimina más todavía... A lo mejor... Está feo, ¿no? Está feo. Aunque ahora que lo pienso... En Skating creo que tienen más derecho los vampiros que los orcos. Que les fallan a los vampiros, vamos. Mierda. Ya hemos dicho que íbamos a ser uno. Bueno, lo que pase, pasó entre tú y yo y... Bla, bla, bla. Me voy a mear. Ahora vuelvo. ¡Mierda! 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 ¡Hola! Lo del cuello, pues... Que bueno, los vampiros... No. Bueno, a ver... Para convertirte en vampiro y alimentarte son cosas distintas, que eso me gusta mucho lo que hicieron en Skyrim, porque el vampirismo es una enfermedad que puedes contraer. Para provocar daño. Que nos suelten... No hay mejora la frase. Que nos... Que nos... Tiren un hechizo. Creo que era. Lo que dije, cojérselo. Sí. Me gustaría ponerle una armadura a mi caballo, y quiero que la armadura sea de... Una élfica. Los elfos suelen molar. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Y yo me alegro de que no me haya estancado. Vámonos. Ahora sabéis lo peor de todo. No estamos haciendo ni una sola misión, y se nos están acumulando literalmente todas. Porque estamos haciendo los varios, y por lo que sea. Por lo que sea el juego, al ir explorando, ir haciendo cosas, es como... Y... Tal persona quiere hablar contigo, y yo en plan... Chale, yo ya que dije... Yo le dije... Yo... Solo... Solo he descuartizado personas. ¿Por qué soy un héroe? Solo he asesinado... Por allá por donde voy. ¿Por qué se supone Que soy un héroe? No he hecho nada Solo ir así A ver cómo es la arma ¡Qué bonita! Hola ¿Cómo? Eso te iba a decir yo Como giras más el cuello Te lo rompes, chico ¡Súper bonita! Sabía yo que tenía que pillar a la hérfica ¡Ah, vamos a matar gente! ¡Oh, oh! Hola ¿Quién eres? ¿Vamos a parir? ¿Podrías ayudarme? Sí Está en la tumba Solo los dioses saben Qué andará haciendo Con mis difuntos parientes Es revivirlos Los voy a matar yo, ¿vale? Mi familia nunca ha podido Entenderse con él Y... Al final Ha perdido la razón Ha entrado para profanar Nuestro mausoleo Empleando a nuestros ancestros Para su repugnante Nigromancia De elfo oscuro ¿Ves? Mi tía ha entrado tras él Pero aún no ha salido Y no creo que yo solo Solo está cogiendo O sea, me estás diciendo en serio Que has dejado a tu tía Que... Sola No estoy orgulloso Ese sitio me aterroriza Y la tía Agna lo sabe Mi padre Borracho y furioso Me encerró allí Cuando nos abandonó Tres días ahí dentro Comiendo las ofrendas Que dejamos para nuestros muertos Hasta que me encontró La tía Agna ¿Podrías ayudarme? Claro Está en la tumba Solo los dioses saben Qué andará haciendo Con mis difuntos parientes Sí, eso ya lo has dicho Venga Voy para allá Yo abriré la puerta Y te esperaré dentro Y luego tú irás delante Vale Opcional Protégelo Deberíamos perseguir a Valsveran Antes de que haga más daño aquí Pero eso es lo opcional ¿Sabes? Voy Voy ¡Suscríbete! 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 ¿Vampirosas? No Ser negromante No tiene por qué ser Vampiro Esto arde ¿Qué te pasa? Escúchame, ten cuidado Porque yo tengo para curarme a mí Pero no para curarte a ti Hola Vaya, creo que tu tía Creo que tu tía no, ¿eh? No, tía Agna Pero por fin no entré con ella Por tonto No, 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 no No lo pienses Me contó una vez Que hay una sala secreta Más profunda Donde enterraron A miembros de la familia Caídos en desgracia Quizá nos lleve A la cámara principal ¿Y tú por qué no te quedas aquí Tranquilito Con tu tía? ¿Nos la llevamos? Vámonos Tía Tía Pesan mucho Así que baja tú primero No, no, no Cheo Que bajes tú primero Esa es Perfecto ¿Es por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve a venir Vale Vale La maza Juan doble Ok No sé por qué Pero me lo esperaba Que este concretamente Se levantase Ha sido como Ahí no Venga Aparece Ah bueno Tú al menos eres Una de las chiquitas Hola ¿Tú levantas? Sí Sí Es que hay una gigante Te lo recuerdo No se parece al sitio de... ¿Vale? ¿Vale? ¿El oso? Pues este es el oso Bueno Lo has encontrado El pasapiento Atraviesa el sarcófago Pero será mejor Que sigamos Oye Oye pero eso quiere decir Que técnicamente Estoy matando A sus Seres queridos Es que lo acabo de pensar ahora Porque en ese caso Tampoco los quería mucho Porque los está matando Como Ya estaban muertos Bueno ¿Cómo lo ha hecho? Bueno Para haber estudiado Ah Claro Estoy cobrando ahora Estoy cobrando Mira Y encima Y encima Te lo restriego Por la cara No te jode Encima que le echo un cable Creo que esta puerta Debería llevar a la cámara Funeraria principal En la que se refugia más Entremos ahí Y acabemos con esto Tómate una poti O algo de... Hola Los muertos Deberían servir A los vivos No al revés Ah ya Me acuerdo Me voy a dar cuenta Que me dejaba hablarle A lo mejor A lo mejor Había alguna forma De De no luchar Pero Pero es que Se ha puesto a hablar Y me lo esperaba Digo Esta es la típica conversación Que de repente Se va a ir A la típica conversación Haber venido A ti A la típica conversación 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 A la típica conversación